Hola Itz Dilan 322 Qué bueno verte por aquí. Muchas gracias por tu mensaje, me alegra que me hayas extrañado. ¿Has estado jugando Verbatch 2 últimamente? Hola a todos. Les cuento que voy a entrar en modo competitivo en Verbatch 2 para hacer algunas pruebas y experimentar con una nueva modalidad de juego con Mercy. Quiero probar algunas estrategias nuevas y estoy emocionada por ver cómo resultan. Espero que disfruten el Estream. ¡Seleccione a tu herói! Siento que mi skin favorita para Mercy en Verbatch 2 es Valkyrie. Me encanta todo el diseño de uniforme que lleva, con inspiración en los trajes de guerreros vikingos antiguos. Creo que tiene un toque muy poderoso y elegante al mismo tiempo. ¿Ustedes tienen una skin favorita en Verbatch 2? Cuéntenme en el chat. Me gusta mucho cuando hay una Ana en el equipo en Verbatch 2. Como jugadora de soporte, me encanta tener otro soporte tan versátil a mi lado y además Ana tiene habilidades bastante únicas y poderosas que pueden marcar la diferencia en la partida. Además, si está bien manejada, puede ser una pesadilla para los jugadores del equipo enemigo. ¿A ustedes también les gusta tener una Ana en su equipo? Estamos jugando una partida en Verbatch 2 con un Gen.G en el equipo. Aunque es un personaje muy interesante, con habilidades asombrosas, creo que es uno de los personajes que requiere una curva de aprendizaje bastante grande y no mucha gente lo sabe jugar. Estoy segura de que nuestro Gen.G lo está haciendo bien, pero siempre es un poco arriesgado tener un personaje que no se maneja bien en nuestro equipo. ¿Ustedes tienen algún personaje que les cueste jugar en Verbatch 2? Bueno, acabo de morir en el juego con Mercy, pero no es gran cosa. Afortunadamente, estoy reintegrándome al equipo muy pronto y podré sanarlos y protegerlos de nuevo. A veces, las muertes son inevitables en Verbatch 2, pero lo importante es seguir trabajando juntos como equipo y avanzar hacia nuestra meta. Vamos por esa victoria. Tengo el último cargado en Verbatch 2, lo cual es genial, pero en este momento puede que no lo pueda usar en el momento adecuado. A veces es mejor esperar a que se presente la oportunidad perfecta para emplear nuestras habilidades especiales. Por ahora, me enfocaré en ayudar a mi equipo y seguir trabajando juntos para alcanzar la victoria en la partida. Es hora de usar mi ultimate en Verbatch 2. Vamos a intentar capturar el punto juntos. Estoy utilizando mi habilidad especial para sanar y proteger a mi equipo mientras avanzamos. Trabajemos juntos y mantengámonos fuertes. Excelente equipo. Hemos capturado el objetivo en Verbatch 2 y ahora vamos a proceder a empujar hacia la siguiente fase. Mantengamos la concentración y sigamos trabajando juntos para lograr la victoria. Vamos por el siguiente objetivo. Vamos, Oriza. Me encanta la estrategia de ser un poco más agresiva de lo habitual en Verbatch 2. Creo que esto puede ser justo lo que necesitamos para mantener la presión sobre el equipo enemigo. Con Oriza liderando el camino, me siento confiada de que podemos avanzar y ganar esta partida. Sigamos adelante. Increíble trabajo, equipo. Acabamos de derrotar al equipo enemigo de nuevo en Verbatch 2 y estamos avanzando hacia la victoria. Es emocionante ver cómo nuestras estrategias y trabajo en equipo están dando sus frutos. Mantengámonos enfocados y sigamos empujando para ganar esta partida. Quiero preguntarles a ustedes, ¿es adecuado seguir diciendo Verbatch 2 al juego o simplemente decir Overbatch? Personalmente, creo que el juego es básicamente el mismo que antes, con algunas mejoras y nuevas características, pero me gusta decir Overbatch 2 porque es como se llama oficialmente. ¿Qué piensan ustedes? Espero leer sus comentarios en el chat de Twitch. Lo logramos, equipo. Ganamos el primer round en Overbatch 2, capturando los tres objetivos y mucha resistencia por parte del equipo contrario. Siento que estamos jugando realmente bien y que vamos a tener este juego fácilmente ganado si seguimos trabajando juntos como hasta ahora. Sigamos así durante el segundo round y llevémonos esta victoria a casa. Muchas gracias a todos por ver el STREAM hoy. Espero que hayan disfrutado del juego y de nuestras conversaciones sobre Verbatch 2. Nos vemos en el próximo STREAM. Esperen un momento. Me acabo de dar cuenta de que cometí un error en mi última respuesta. Aún no se ha terminado el juego. Ganamos el primer round en Overbatch 2, pero todavía queda más trabajo por hacer para ganar el juego completo. Necesitamos seguir jugando bien, concentrados y en equipo para conseguir la victoria final. Gracias por la corrección. Estoy presionándome un poco demasiado en esta partida de Overbatch 2. Me está costando curar a Oriza y, lamentablemente, acaba de morir en el juego. Pero no se preocupen, voy a usar mi habilidad de resurrección para traerla de vuelta. Es importante mantener siempre a nuestros compañeros de equipo protegidos y sanos, así que voy a poner mi atención en esa estrategia ahora. Vamos a recuperar nuestra fuerza y empujar de nuevo juntos. He utilizado mi habilidad suprema en Overbatch 2. Estamos curando y defendiendo juntos mientras seguimos avanzando. Es importante mantenernos protegidos y sanos mientras hacemos frente al equipo enemigo y avanzamos hacia la victoria. Trabajemos juntos para sanarnos y protegernos mutuamente y hagamos historia en esta partida. Deba acaba de lanzar su habilidad suprema en Overbatch 2. Estuve muy cerca de morir en la explosión, pero logré ponerme a cubierto y sobrevivir. A veces, estos momentos pueden ser muy estresantes, pero es importante mantener la calma y pensar rápidamente para evitar daños innecesarios. Me alegra que haya salido todo bien. Sigamos adelante y recuperemos nuestra posición para ganar esta partida. Los enemigos acaban de capturar el primer payload en Overbatch 2, pero no nos vamos a dejar vencer tan fácilmente. Vamos a echarle ganas juntos para que el equipo contrario no siga avanzando. Mantengamos la concentración, trabajemos en equipo y no les demos ni un solo centímetro de terreno. Vamos por la victoria en esta partida. Acabé de utilizar mi habilidad suprema en Overbatch 2, pero incluso eso no evitó que el equipo enemigo pudiera avanzar un poco más. Fue un momento difícil para el equipo, pero aún tenemos oportunidades para recuperarnos y salir victoriosos. Vamos a mantener la concentración y seguir trabajando juntos para hacer frente a cualquier desafío que se nos presente. No nos rindamos. Orisa acaba de cambiar por Sigma en Overbatch 2. Aunque fue una decisión debatible, creo que definitivamente puede ser una buena elección, ya que Sigma puede ser muy efectivo para detener a los enemigos en su avance. Lamentablemente, acabo de morir nuevamente en la partida debido a la habilidad suprema de Deva. Estoy totalmente enfocada en recuperar la posición en la que estábamos antes y avanzar juntos para conseguir la victoria. Vamos equipo, no perdamos la fe. Faltan solo 3 minutos para que termine el juego en Overbatch 2. Si logramos defender lo suficiente, tendremos la victoria en nuestras manos. Trabajemos juntos, concentrados y en equipo para evitar que los enemigos sigan avanzando. Mantengamos nuestra posición y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para ganar esta partida. Vamos por la victoria. Vamos por la victoria. Eso es emocionante. La verdad es que siempre es satisfactorio lograr eso en una partida, pero también es importante no perder la concentración y seguir trabajando juntos para conseguir la victoria final. Mantengamos nuestra posición y sigamos batallando con estrategia y trabajo en equipo. Avancemos hacia la victoria. Lamentablemente, acabo de morir y también todo el equipo en Overbatch 2. Esta es una situación difícil para nosotros, ya que hay una gran posibilidad de que el juego termine en empate. Pero no todo está perdido, todavía podemos hacer una última jugada y dar lo mejor de nosotros para conseguir la victoria en los segundos que quedan de la partida. Vamos equipo, no bajemos la guardia y hagamos un último esfuerzo juntos. Bien hecho equipo. Aunque el equipo enemigo acaba de empatar en la segunda ronda, todavía tenemos una oportunidad en el round de desempate. Estoy completamente convencida de que podemos ganar esta partida si seguimos luchando con estrategia y trabajando juntos como un solo equipo. Mantengamos la concentración y demos lo mejor de nosotros en esta última ronda. Vamos por la victoria. No estoy muy segura de que Genji haya hecho una buena elección en un momento crucial en esta partida de Overbatch 2. A veces, tomar decisiones apresuradas o equivocadas puede costarnos la victoria, pero aún tenemos tiempo de recuperarnos. Vamos a trabajar juntos cuidadosamente y a tomar buenas decisiones juntos para conseguir el éxito en esta última ronda de desempate. Vamos por la victoria. Me preocupa un poco la situación en Overbatch 2, ya que Genji está adelantado y puede ser arriesgado si el equipo se separa de él. Si seguimos adelante como equipo, es posible que tengamos una mejor oportunidad de salir victoriosos. Pero si Genji decide actuar de forma independiente, puede ser muy peligroso y podemos morir solos en la jugada. Vamos a revisar nuestras estrategias y trabajar juntos para protegernos y avanzar juntos. No perdamos la concentración y trabajemos juntos para ganar esta última ronda. El enemigo acaba de capturar el objetivo en Overbatch 2, pero todavía tenemos tiempo suficiente para recuperarnos y tener éxito. Con 2 minutos y 25 segundos restantes, tenemos una oportunidad para trabajar juntos y avanzar hacia la victoria. Sigamos enfocados y trabajemos juntos para tomar la iniciativa y superar al equipo contrario en esta última oportunidad. Vamos, equipo. Juntos somos más fuertes. Lamentablemente, el equipo enemigo acaba de destruirnos de nuevo en Overbatch 2. En este momento, creo que es importante jugar un poco más conservadoramente y centrarnos en defender nuestro avance. Los enemigos están muy cerca de llegar al segundo punto, así que necesitamos estar más atentos que nunca para proteger nuestro territorio y mantener nuestra posición. Vamos a trabajar juntos y cuidadosamente para asegurarnos de que no puedan avanzar más y conseguir la victoria. Vamos por ello. Acabo de morir en Overbatch 2 y lamentablemente, siento que podemos perder esta partida. Pero no todo está perdido. Tengo la habilidad suprema más poderosa activable y estoy lista para utilizarla cuando sea necesario. Vamos a trabajar juntos lo mejor que podamos y mantenernos enfocados hasta el final. Aún tenemos oportunidades para darle la vuelta a la partida y conseguir la victoria. Vamos por ello, equipo. Vamos a trabajar juntos. I could have rebuilt you without all that metal And left me a monster Like our creations That is a matter of perspective